tenemos ver su tenemos ver su mi gente cena te sacó carril o versus revo y mafioso cena texa con cajilio versus revo y mafioso estos chicos siempre están jugando versus siempre están jugando versus así es que yo como se dicen cogen dinámica contra con ellos mismos porque juegan cuando juegan duos en clásicas se van a sí mismo cena con cajilio revo con mafioso y por eso es que siempre están haciendo estos de esta clase de versus parece que sens8 los agarró y subió ese contenido a su canal así que nosotros vamos a ver qué tal andan jugando estos muchachos sin perder el tiempo vamos el flow suscríbete prende la campanita hablamos ahora este es escena estamos viendo la cámara de escena y bien doblado y yo no le dije imagina que lo hubiesen matado lo que comienza a tirar ese granada la partida completa lo prendieron lo prendieron de la derecha oh se está deslizando ahí eh nada mafioso como así como así ah es que mafioso es duro en versus loco mafioso es uno de los mejores de brasil en versus si no el mejor vamos a ver ese torneo que estamos viendo por ahí a ver cómo termina a ver si si termina ganando mafioso porque ya ahí si yo vi miedo siendo loco si vi puede ser el mejor en brasil bueno si de brasil no hay una granada de la derecha vinieron ¿Qué es lo que pasa? Le salió de la nada Ahora le están campeando un poquito Que jueguen así De verdad que creo que no le importa Si ellos no están Diciendo que le molesta Para que nosotros vamos a decir Que le molesta a nadie Ellos están acostumbrados a jugar así Así que así lo vamos a dejar Buen prefire Le hizo loco Ten cuidado Que piquean muy rápido estos muchachos Le das la espalda Y de la nada Ahí tienes a uno Ya tú sabes Mafioso no falla uno Ese mafioso no falla un tiro Ojo Esa granada ¿Cómo cayó ahí? Si la tiró afuera creo Pico yo creo de arriba Se movió al lado Bien Bien Está ahí en el concreto Mafioso Ya Uy casi se lo lleva Arrebo Casi se lo lleva Arrebo Ya Eso va a ser un blooper Eso va a ser un blooper No sabía ni que decir Uy la pegó eh Bien Vámonos Coño Tiene cuántas kills Si a 7 Le están dando Coño carrito O no Bueno Está 7-6 7-6 Bueno Prefire Loco Ya tiene 8 Caño se lleva a otros O que 8-7 Están perdiendo eh Están perdiendo Es que reburno Ah la verga Los aman eh Los amaron Se lo llevaron a los 2 Uy se lo llevo a los 2 Cajillos Uy ese criticazo Que les pegó Buena Loco A la verga Tienen 10 y 10 Loco Están abusando Ahora mismo De 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 mafioso Y rebo Loco Buena Demonios ¿Quiénes son los que se están Quienes que se están riendo Cajillos Que se están riendo Loco Está diciendo Uh Uh Mira como lo tenemos Lo estamos dando duro Uh Que se yo Loco Que se yo Saben que está solo eh Tienen que retirarse Si o si Uy le salió bien Loco Le salió muy bien Ah 78 Oh Ay lo Le agarró Re guay lo No sé si este Versus Se atreve a durar los 10 minutos Creo Ah quizás si Quizás si Todavía le faltan Muchos Muchas kills A A Senna Mi mafioso Pero anda pegando Unos buenos tiros El Senna Uy le pegó bien ahí Estraba un equipo En el tren Dice que está No pudo hacer nada Loco No pudo hacer nada Está acá Oye 14 Y 12 Que está la cosa No vintiuno No fuso Máscula un ta duro Que vean Watch out Watch out Killing spree For the red team Ojo revo 11 y mafioso 9 Cómo así Será que mafioso es duro en los 1v1 pero en los 2v2 se vuelve un mojón Ustedes creen Que surpresita le pegó ahí loco Oh buena Loco revo la jugó súper bien ahí eh Y más que mafioso le Le ayudó 29 a 23 Se la están desquitando ahora los chicos Mafioso y revo La están desquitando 29 a 25 Están ganando por 4 Estaban ganando por más 30 Solamente le quedan 10 kills Oh Los amaron eh Ahí se jodió Zenon Si o si Un v1 de mafioso contra Cajillo Quien gana Revo Revo Que el revo le vino por el otro lado Buen Diablo loco Que tu no prefire Que se meten allá mismo loco Zenon no sabía que él estaba ahí sentado esperándonos Pero A la verga Uh lo dejó bien bajito Lo dejó bien bajito Se lo lleva Oh Si hubiese Seguido disparando Yo creo que Hubiese tenido una mejor oportunidad ahí eh Quedan 2 minutos Quedan 2 minutos Así que vamos a ver 33 A 29 Por 4 Están ganando todavía 1v1 Contra Contra mafioso Ahí es que hay peligro loco Para ganarle tienen que ir en equipo Oh por la derecha Loco 33 a 32 Se van a dejar pasar loco Se van a dejar pasar tío Se van a dejar pasar tío Oh salieron Parece que Ah ok 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 Parece que tenían que irse para Para entrar a la partida muchachos Y por eso no pudimos ver el final Estaba ganando los chicos de De Senap y Cajilio Estaban ganando creo que por una Si no me equivoco Pero Hey Jugaron bien eh Me gustó Me gustó como jugaron Y nada muchachos Lo vamos a dejar ahí Si les gustó de eso Sucurante al like Díganme que ustedes piensan Abajo en los comentarios Y ya sería Hasta la próxima Se me cuidan mucho Y que mi Dios me los bendiga Bueno No